Hola que tal amigos del Charro Político, soy Fernando Besauri de Butaca VIP y los quiero invitar a mi canal porque acabo de subir un video donde hablo de la última comedia de Netflix, Eurovision. Así que si quieres saber que de onda con esta película, ve a mi canal y checa el video. Y pues bien mis queridos charitos, arrancamos con la información del día de hoy. Y es que luego de haber regresado a la nueva normalidad, en gran parte de los estados de la república, resulta que hoy el consorcio hotelero a nivel nacional le da un golpe bajo a los mexicanos. Luego de indicar que los hoteles no permitirán que gente que no sea turista extranjero esté en las playas. Ve nada más que monos nos salieron, ¿dónde queda el mexicano? Yo sé que es momento de estar en casa, yo sé que es momento de seguir cuidando la sana distancia. Pero de ahí a que vengan a decirnos que las playas mexicanas ya solamente serán para turistas que tengan el dinero para pagar hoteles. Y turistas extranjeros, discúlpenme, pero para mí eso es una aberración. Cuando el mismo secretario de turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que la gran apuesta en el turismo como da las circunstancias que están viviendo y que es de los sectores que más se ven afectados a nivel nacional e internacional. Digo, porque el turismo es una fuente de empleo. El mismo secretario anunció que la estrategia principal es fomentar el turismo, pero a través del mercado nacional, porque iban a estar restringidas las entradas a extranjeros. Donde cabe mencionar, ahí fue justamente donde inicia la pandemia. Pues bien, arrancamos con la información. El consorcio hotelero pareciera indicar que no le importan los mexicanos porque así nuevamente nos vuelven a discriminar. Y eso no lo pensamos permitir. Las playas son de los mexicanos, les duela aunque les duela. Y si así, hasta creen. De ninguna manera lo vamos a permitir. Asociación de Hoteles defiende que solo turistas tengan acceso a las playas y demás personas no puedan entrar a ellas. Lo cual, según esto, con la intención de la sana distancia, de decir a la gente que se quede en casa, pero para mi gusto es como decir esta es tu casa, pero no puedes agarrar nada, no puedes hacer nada, no puedes disfrutarla. Entonces, ¿de qué se trata? Me refiero a las formas, a las maneras. Este clasismo, este racismo que aún sigue existiendo hacia nuestra persona y esta preferencia hacia los turistas. Y dice así. Asociaciones hoteleras de Cancún defienden que solo turistas tengan acceso a las playas. Y dice lo siguiente. La Asociación de Hoteles en Cancún y Puerto Modelo se manifestó a favor de que solo el turismo pueda gozar de las zonas de playas, ya que estas son la razón de ser de la ciudad. Vean nada más. Sí, yo entiendo que es un tema muy importante el turismo, pero no se debe tratar así a la gente que vive ahí. Que la intención es para mantenerlos en casa, pero repito, no son las formas ni las maneras. Roberto Sintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Modelo e Isla Mujeres, mencionó que la restricción que se aplicó con la finalidad de evitar que las personas se reunieran en los arenales y no respetar la sana distancia. Nosotros hemos planeado para que los visitantes puedan tener un acceso a las playas con ciertas restricciones, como evitar grupos mayores de 10 personas, lo cual está funcionando e incluso pedimos que sea de uno en uno. Ahora, aquí la pregunta es, ¿estás a favor o en contra de esto? Obviamente, bueno, pues que la gente que vive en Cancún o Puerto Morelos, pues dio el grito en el cielo, porque dijo, ¿cómo es posible que nos vean como el fuchi, como que no te puedes meter a la playa tú, pero sí los extranjeros? Yo entiendo que es importante reactivar la economía, pero creo que no era la forma de cómo tratar a nuestra gente que vive en dichos lugares y darles el lugar, el respeto que se merece. Déjenme en los comentarios, pero si estás a favor o en contra, pero para mí es un tema sumamente sensible, ¿por qué? Porque hemos visto videos donde dices, caray, da mucho coraje, repito, es muy importante el tema turístico, pero también que los turistas nos vean con respeto a los mexicanos y no como si fuéramos sus trabajadores. Vamos a ver el video. Que hacen caso a miso, que hacen caso a miso y que quieren incluso ser agresivo. Este era un grupo de turistas de Estados Unidos que, bueno, justamente en tiempos de pandemia no lo estaban respetando y estaban en la playa. Aquí tenemos otro en Cancún, precisamente este fue en las playas de Jalisco. Ahora aquí en Cancún, donde vemos una pareja que se sentó en la playa, quedaba directamente a un club, pero estaba en la playa, ni estaban usando sombrillas, ni estaban usando mesas, no estaban consumiendo absolutamente nada. Ellos pusieron su toalla y así lo sacaron. ¡Eh! ¡Cobuses! ¡La playa es pública! ¡La playa es pública! ¡Ah, está pegando! ¿A mí qué es lo que me da coraje? Bueno, aquí empieza la gente a que grabar. Esas son las formas, esas son las maneras. El video... Y aquí tenemos otra parte. Están deteniendo a estos chicos descozados nada más, o sea, por estar acostados en playa. Evento para... Y bueno, pues son temas muy sensibles que dices, caray, da coraje. Aquí te voy a presentar otro video, bueno, donde una señora denuncia que cómo es posible que a gente extranjera sí la dejen pasar a las playas más, más bonitas. Y uno que quiere, pues conocer nuevas playas como mexicano, no puedes entrar, o sea, es tu casa, pero no puedes tocar absolutamente nada. Entiendo la sana distancia, pero dejar así de lado a la gente, pues duele y causa, pues un sentimiento, ¿no? Pero bueno, déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto o crees que es por el bien de todos. Repito, el mismo secretario de turismo anunció que a lo que se le iba a apostar era el turismo nacional, dadas las situaciones que se estaban viviendo. Vamos a escuchar el video. Vamos a escuchar nuestras playas de México y los mexicanos no podemos. Aquí está la frontera de Fort Seas. Estamos en punta, en higuera blanca. Bueno, eso son... Entonces, pues son cosas que molestan, ¿no? Que dan coraje. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Unas americanas? ¿Pueden pasar a nuestras playas de México? Hola, amigos, venidos. Entonces, son temas que yo invito a los consuelos hoteleros, bueno, pues que lo piensen. Digo, pues sí, en el hotel, que esté quien pueda pagar el hotel o quien quiera pagarlo, pero ya en la playa no permitir que absolutamente nadie, más que puro turista y extranjero, digo, duele. Sí, 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 duele. Y dice, se apostará al mercado nacional para reactivar el turismo. Esto fue lo que dijo el secretario. Y todo parece indicar que, bueno, pues el consorcio hotelero está yendo en contra del secretario y eso no está bien. Para reactivar el turismo a corto plazo, la apuesta será el mercado nacional. Así lo indicó Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, pero confió que para diciembre se pueda reabrir las puertas al turismo en Estados Unidos y Canadá, ya que afirmó que, de acuerdo con estudios en esos países, la población no va a buscar viajes mayores a cuatro horas dada la pandemia. Durante la conferencia de prensa de cabeza por el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes en Quintana Roo, Torruco Márquez explicó que 133 mil millones de dólares que representan el consumo turístico en el país, es 124 mil millones de dólares, es decir, el 83% es el mercado interno. Entonces hay que apostarle al mercado interno en esos momentos y más de pandemia. Hay que escuchar qué fue lo que dijo el secretario y aquí tenemos sus declaraciones. La crisis sanitaria que ha impactado a muchos sectores productivos, entre ellos el turismo, una de las principales actividades económicas del país, con una aportación al Producto Interno Bruto de 8.7%. Al cierre del 2019 recibimos 45 millones 24 mil turistas internacionales, cuya derrama fue de 24 mil 563 millones de dólares. Tanto en turismo como en divisas crecimos el 9%. El consumo turístico total en el que se incluye el turismo extranjero y el nacional es de la cifra de 173 mil 509 millones de dólares. Lo que les mencionaba, sin duda es una belleza, el turismo es una de nuestras principales atracciones porque México tiene unas playas preciosísimas, unas ciudades hermosas, pero bueno pues este es el malestar que ahorita está en redes sociales, que no se le permita más que a los turistas y principalmente extranjeros estar en las playas. Ya para concluir, bueno pues personajes como estos son los que fomentan la privatización. ¿A quién me refiero? Al famoso Junior Panazuelos, bueno que su padrino fue Carlos Alenas de Gortari que se metió unas pedotas, porque así lo dice en el video, en los pinos le pagaban absolutamente todo y bueno pues ahora resulta que el chavito de andar ahí juntándose con la crema y nata de la política en tiempos de Salinas ya tiene tres hoteles y bueno pues cuenta con más de, estamos hablando de grandes extensiones de hectáreas en Cancún, Quintana Roo, donde bueno pues gente denuncia que no se hizo a la buena de esos terrenos y que está privatizando playas con sus famosos hoteles. Vamos a escuchar el video. ¿Baste dos exteros reventándote en los pinos? Tres. Tres. Qué chulada, ¿no? Sí, porque también con cedillo. A Ernesto también lo quiero muchísimo. ¿Y qué tal las pedas ahí en los pinos? Pues estábamos bien chavitos. Entonces, un personaje nefasto y vemos realmente los que privatizan nuestras playas y los que fomentan todo esto porque cabe mencionar que Palasuelos pertenece al consorcio de hoteles que hoy pide que solamente los turistas que estén pagando el servicio hotelero tengan acceso a las playas y absolutamente nadie más. Pues bien, con eso concluimos el video del día de hoy. Deja en los comentarios qué opinas al respecto de la información que te acabo de mostrar. ¿Estás a favor? ¿En contra? Dime tu opinión. Dime qué sientes con este tema. Yo soy Juncas, uno para el Charro Político. No olvides compartir el video. ¿Piensas que estoy siendo exagerada al decir que para mí este es un acto racista o no racista, pero un golpe abajo a la población mexicana? Yo soy Juncas, uno para el Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!